GeoEuskadi, la infraestructura de datos espaciales de Euskadi, es el geoportal de referencia del gobierno vasco para acceder a mapas e información sobre el territorio de Euskadi. En GeoEuskadi puedes visualizar y consultar, entre otras cosas, la ortofoto más reciente, el catálogo de ortofotos históricas disponible, la cartografía básica e información oficial de diversas temáticas, parques naturales, zonas inundables, planeamiento urbanístico, ríos, carreteras o localización de escuelas, entre otras muchas funcionalidades. El proyecto está liderado por la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. La página web de GeoEuskadi da acceso al visor que permite compartir de manera sencilla mapas navegables generados por cualquier usuario, tanto en blogs o gestores de contenidos y web como en redes sociales. Este visor ofrece las funcionalidades básicas de cualquier servicio de mapas web, permitiendo además cargar las capas oficiales accesibles desde el menú lateral izquierdo. Es posible cambiar el fondo del mismo entre imágenes aéreas, fondo cartográfico o una combinación entre ambos. También se accede a información histórica desde el menú izquierdo en el apartado Capas Base, Ortofotos. Utilizando la barra buscador integrada en el visor es posible desplazarse rápidamente hasta el lugar de interés. Se pueden realizar búsquedas por nombre sobre el callejero, ríos y carreteras oficiales de la comunidad autónoma del País Vasco. Así puede utilizar el visor para buscar un lugar que le interese, marcar un punto sobre él con la herramienta del menú superior y pulsando en compartir localización puede copiar y pegar el enlace de internet y enviarlo por correo electrónico para que alguien acceda a la vista que tenemos cargada. Si gestiona un blog, a los contenidos de algún portal, puede copiar el contenido del cuadro y frame y directamente pegarlo en el post de su blog o en la entrada de su gestor de contenidos. Si desea configurar los botones e información que aparecerán en su mapa puede utilizar el menú mostrar opciones. Es posible también configurar el alto y ancho que va a ocupar el mapa navegable en su contenido editando el tamaño desde el código pegado. También dispone de texto en formato HTML para acceder a configuraciones u opciones más avanzadas. Y puede compartir estos mapas navegables en su perfil de las redes sociales Facebook y Twitter pulsando en sus respectivos iconos.